Buenas noches de nuevo, cuando queráis. Muy buenas noches. Me imagino que cuando el equipo ha salido al campo sabía lo que había hecho en el TARCE, sabía lo que había hecho en el TARCE. Se has visto más enrabiatados, más asustados. ¿Lo habéis podido apreciar vosotros? Es muy difícil. Tenemos el miércoles el partido y luego los dos partidos ya jugamos a la misma hora todo el mundo, con lo cual... Pero es difícil, ni lo habéis visto, me refiero a que el equipo ha salido con ese pelín de ansiedad, ¿no? Ante un rival que ya habéis visto compite muy bien, en segundas jugadas te somete a mucho físico, que es lo que ha pasado, ¿no? Pues tienen la fortuna de meter el gol y eso pues te da ese puntito también de pausa y de ir creciendo con el partido. Pero es difícil, es lo que tenemos, es las jornadas que quedan y los resultados que se habían dado. Parece difícil a estas alturas todavía más, ¿no? De entender que ya un equipo como el de vivo, tan plano, tan pequeño, y hoy en cambio, a pesar de los nervios que se han notado, se les vea ese coraje, ese espíritu, ¿no? Porque una vez están dentro del sector... Radicalmente. Tienes toda la razón. Lo hemos dicho ahora mismo, se lo he oído comentado en el oído a muchos jugadores, antes de que pasaran por la noche se lo he comentado. Si nosotros competimos igual fuera de casa, hace muchísimo tiempo decía yo que teníamos dos caras, un equipo que jugaba como local y otro... Es decir, nosotros fuera de casa, pues ese punto de competir, porque al final... Te pueden ganar los rivales, porque te pueden ganar, porque esto es fútbol, es un juego de ciertos errores, pero lo que no podemos echarnos en cara nosotros mismos es eso, el no competir. Y en ese aspecto, pues bueno, a ver si somos capaces de los partidos que quedan, quedan solamente tres, pero que compitamos al mismo nivel. ¿Confías que esta victoria sirva para que el equipo recupere esa fe que a lo mejor había perdido después de un resultado y que pasó el Barcelona de Madrid en este partido en mucha capa de la francia? Sí, sobre todo el tema mental. Os lo comentaba durante la semana y aquí a vosotros. Perdón, el tema de... Estábamos fastidiados en Vigo. No dimos nuestra medida, hablábamos y estábamos tocando nuestro orgullo y la dignidad, como yo decía el otro día, que me llamase un poco la atención a la hora de expresarme. Y en ese aspecto, pues bueno, no teníamos ninguna clase de excusa y no había que hablar mucho, sino había que actuar en el campo. Y yo creo que el equipo ha actuado en todos los aspectos. Vuelvo a repetir, ante un rival que ellos, hablamos siempre de matemática, piensan que no están salvados y han competido, bueno, ya has visto, con un jugador menos, te devolví a la pelota y te la volví a meter en el área y a nivel de faltas y era complicado. ¿Estaba más pendiente de mantener la ventaja de remacer el partido? ¿Los cambios que ha hecho? ¿Los cambios muchas veces los haces en lo que te va demandando el equipo? El equipo en ese momento tenía... Fíjate, es curioso, ¿no? Al final, pues, a beneficio a ti, que pues teníamos un jugador con amarilla, en una zona de mucho riesgo, porque yo estaba metiendo mucho juego aéreo con el cambio de John Córdoba, y entonces, en lo que nosotros era proteger un poquito, sacamos a Jesús y protegemos el juego aéreo, coberturas y la zona de rechace con Marvaliente por delante, y no arriesgamos con un futbolista que encima estaba amonestado. Usted puede salir bien o mal, no era de proteger. Y luego, bueno, los cambios, ya habéis visto, el Manucho es obligatorio, y metemos a Oscar más en su posición, más por dentro, y llevamos a Jeffrey, y el otro era Omar, que iba a salir también por Dani, pero Víctor, después de un tiempo inactivo, vemos ahí que anda, y ahora me lo ha reconocido el chico, y hemos modificado rápido sobre la marcha y hemos metido a Javi en ese momento. Lo que buscamos siempre es buscar equilibrio y ayudar al equipo desde fuera en las posibilidades que podemos. Perdemos a Manucho... Perdón, perdemos a profit para el partido que podrán a Madrid. Manucho, Llega, ¿cómo está? Está ha preguntado la compañera. Ahora mismo lo han tratado los doctores, lo han hecho un vendaje funcional un poco para que se vaya a casa con antiinflamatorios y demás, y mañana van a hacer las pruebas un poquito más pasadas a una serie de horas. Vamos a ver, es un jugador que para nosotros es muy importante en este momento de la temporada, por la cantidad de cosas que nos da Sí, sí, yo estoy convencido siempre estoy convencido sabiendo la dificultad y lo difícil que es, es muy difícil pero si no estoy convencido yo, pues apaga y vámonos no sé qué partido se va a comentar a lo mejor, no sé si fue el día del Barça que a lo mejor esos tres puntos serían los que no iban a ayudar pero sí que es verdad que dependemos de lo que nosotros actuemos y volvemos a hacer, no tenemos que tener dos caras tenemos que tener una cara, que es competir como hemos hecho hoy, del minuto uno hasta que pide el árbitro al final del partido y jugar todos los balones como si fuese en el último, al límite y exponiendo muchísimo para que los rivales sepan que realmente el rival de Olíquera está en previsión fíjate con la propia afición como tira del equipo en momentos que lo necesita y ahí se acaba, y ahí se acaba y sin embargo el jugador saca fuerza de cualquier sitio Lo que parece es que se va a poner un poquito más cara parece que se pone cada vez más cara la salvación, donde si tú ahora no sería capaz de verdad no sería capaz sabemos que al final los equipos van ganando el Elche ya va siete meses creo, sin ganar fuera de casa y ha ganado con un golazo también el Getafe, fíjate, en el descuento en un campo tan difícil como es el Barça que no se hacen en puntos pero bueno, ahora viene de otras semanas y nosotros lo que tenemos que pensar es el Real Madrid que es el próximo partido con todo, pues bueno sabiendo de la dificultad que estamos hablando ante un equipo pues bueno, top que ha llegado a una final de Copa Europa con una solvencia aplastante pero nada, lo prepararemos como hacemos con todos y a intentar disputar competir con nuestra afición que yo creo que va a ser un partido también muy bonito En otras situaciones se puede plantear un partido contra el Madrid mirando un poquito más allá en cuanto a situación de jugadores desgraciadamente no se puede pensar más allá en el club de la noche No, no, nosotros no podemos despreciar ni un minuto en el minuto uno el árbitro o la federación tenemos un punto en el casillero y luego hay 90 minutos para disputar sabemos que hay mucha dificultad por supuesto pero bueno esto es fútbol y el Real Madrid pues bueno, a lo mejor pueden pensar otra cosa yo sé que es difícil pero le tenemos que llevar a exponerles y a competir de la manera que lo hemos hecho hoy Muchísimas gracias Vale, muchas